Te vi pasar y el corazón se fue Detrás del tuyo Sabía muy bien que no iba a volver No Te esperé como el invierno al sol Imaginaba como serían tu cara y tu voz Lo siento, sigo el amor Invito a enamorarme de ti Abre la puerta de tu corazón Voy la bienvenida a mi vida Estrema conmigo el amor Ahí, todavía, perfecto, Castalia Listo Música, maestro Música, corriendo Súbelo más un poquito Súbelo más Viene el coro que es más fuerte Estrena conmigo el amor Vienen estas mujeres Estrena conmigo el amor Este mundo yo te cuidaré Yo te doy la bienvenida Ahora sí Listo, señores Música Música Voy a ver la cabeza Eso Te doy la bienvenida A mi vida Lo cierto es que ella Te amaba Mucho antes de De medio lado, de medio ladito, acuérdate Eso Las manos Te doy la bienvenida A mi vida Te doy la bienvenida A mi vida Estrena conmigo el amor Bien Bando Listo, música Ya vamos a empezar con esto Si, empezamos con esto Todo lo que pueda Para tener más cosas Y el night view Esto es lo que Toma una foto ¿Viene la otra? Bien Ya nada Después vamos a empezar ¿Quieres que traga por carpeta? Para borrar todo eso Para que se vaya en una carpetita En la mala foto Si, si, si ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? De repente lo pones así Otros aretes Otra vaina Entonces La coreografía es esta No está muy arreglado Tíralo Así como No, tranquilo Todavía eso Está quitando el maquillaje ¿Verdad? Y luego en algún momento Sales del cuadro Te vuelves a poner la ropa blanca Y sigues desmaquillando A prueba ahí Sigue haciendo cosas ¿No? ¿Demos la música? Si, eso No va todavía la música Pero es para que te den la lista ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cerquita Cerquita Más cerca No, ponte más cerca Más cerca Más cerca Por ahí Para que se vea tú Aquí Ok, lista Acción Eso es Corón, dale Perfecto Vamos pues Alejandro, ve acá Ve acá Ve acá, mira, dale No Aquí Ahí se parece un poquito más ¿Viste? Tú sigue caminando ¿Dónde empieza el El hoste? Todo loco Sexta 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 Y empieza a enamorar Y el venida Para que se vea tú Amor Amor Para que se vea tú Para que se vea tú Amor Para que se vea tú Para que se vea tú Amor Más cerca A Loco Gracias por ver el video.